Ya no sé qué hago aquí esperándote, te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado, mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué, esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba, me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer, tú me lastimas y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible, entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón, hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy, supongo que lo sabe